Hola amigo, ¿cómo están? Los saluda el profesor Julio César Uribe para saludarlos y para felicitar al gran Peter en este programa que está alcanzando el éxito por su permanente sintonía a presión, así que los invitamos a que continúen aplaudiendo y reconociendo a este gran programa. Un abrazo. Unos momentos después... En este tiempo de vacaciones, hay un tipo grande, a quien respeto mucho, que dijo que a presión era una caca. ¿Cómo le voy a responder? Yo quiero tratar de ser siempre consecuente en lo que uno hace. Yo también estoy convencido que no es perfecto, pero trato de que sea correcto. Y con el perdón de la palabra, las personas son las que eligen si vivir con la caca o alejarse de la caca. ¿Qué? No le voy a responder, porque me parece que cae en la ridiculez, en la ridiculez de hablar de un programa para promocionar el suyo. No jodas, en serio, no jodas. En serio, estamos viejos, pesabuevas. En serio. ¿Y quiso ser socio? Entonces... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!